Hola González, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con el tema de preguntas y respuestas y vamos a empezar con la primera pregunta, así que sean bienvenidos. La primera pregunta la dejamos aquí, es de Muñe Alrod. Muñe Alrod en nuestro video de trabajar y estudiar en Canadá, pues nos pregunta al respecto de nuestro consultor. ¿Qué fue el consultor que nosotros utilizamos? ¿Cuál fue? Y bueno, como ustedes saben, en ese video nosotros explicamos a detalle cómo fue que sacamos nuestros permisos. Permiso de trabajo abierto para mí y visa de estudiante internacional para mi esposa. Nosotros lo sacamos mediante BFS Global México, fue un trámite en papel y ese trámite en papel nos demoró aproximadamente la resolución 15 días, tiempo neto, 21 días aproximadamente. Este, y cómo fue que lo tramitamos, lo hicimos por nuestra cuenta, sí lo realizamos por nuestra cuenta. Nosotros utilizamos al consultor Jan Jakes, aquí dejamos sus datos. Eso, ese consultor, ¿cómo fue? Básicamente lo que nosotros hicimos fue leer la página de Canadá y una vez que ya teníamos todos los datos, hicimos una revisión, contratamos una hora con este consultor y básicamente nos dijo, bueno, mira, tienes que corregir este detalle, tienes que corregir esto, aquí no se pone esto porque la manera en que lo van a interpretar es aquello. Y de hecho, ese mismo consultor fue el que nos dijo que la carta de intención del estudiante es con las intenciones de que se vengan a regresar. Él comentaba que es algo irónico, ¿no? Que de alguna manera Canadá solicita al estudiante que se quiera regresar, pero que ya una vez están aquí, entre comillas, hacen todo lo posible para que te quedes. Pero bueno, esos son los datos de nuestro consultor, eso es lo que hablamos en ese video y de momento sería eso para esa pregunta. Saludos. La siguiente pregunta es de Laila. En nuestro video de qué fue lo que nos encontramos en Bornabi, en ese video contamos cómo fue que fuimos al restaurante El Bosque, un restaurante pues bastante rico, bastante padre para poder estar con los amigos, con la familia. Y bueno, ella nos hace la pregunta con respecto al tema económico. El tema económico, cuando tienes que venir a Canadá, cómo es, a quién se lo demuestras y qué métodos permiten. Esto, la manera en que vas a estar demostrando el dinero va a ser mediante el estado bancario, tu cuenta bancaria. Al momento de que vas a tramitar tu visa, requieres entregar, entre otros papeles, un referente, un comprobante de que cuentas con ese dinero, que es un año de sustención, que te puedas sostener por tu cuenta, más que ya tengas pagado el primer año de tu escuela. En este caso, lo que es más normal, lo que es más común, es que compartas tu estado de cuenta bancario de los últimos 3 a 4 meses. En este estado de cuenta bancaria, nos recomendaba el consultor que no debemos de poner nada con respecto a que los ingresos se vean algo así como que de pronto se ingresaron 200 mil, así de la nada, o que si lo tienes, que se vea un comprobante, un referente de cómo fue que lo obtuviste. En teoría, sí podrías hacer préstamos bancarios, sin embargo, la recomendación de nuestro consultor en su momento fue que nosotros demostráramos que el dinero era de una fuente que no te comprometía nada, que no lo debes. Sabemos de casos que sí se puede hacer a través de préstamos, pero lo más recomendado es que sea, o que si haces un préstamo, por ejemplo, que el dinero permanezca más allá de 4 meses, ¿no? Supongamos lo haces, haces el préstamo en enero y tu trámite, no sé, algo así de septiembre, los últimos 4 meses ya no va a aparecer en tu cuenta bancaria. Me explico que tu dinero esté de preferencia 4 meses, si va a ser a través de un préstamo. Esa es la manera en que se podría, sin ningún problema. Se permiten préstamos, se permiten eso al final del día, siempre y cuando no se vean visibles en los ingresos. Si aparecen dentro de los últimos 4 meses, de preferencia he recomendado que coloques de dónde fue. No sé, por ejemplo, si aparece que de pronto has vendido algún producto, un servicio, acciones de tu empresa, etc., que se coloque ahí directamente para que Canadá sepa de dónde has obtenido el dinero, ¿vale? La siguiente pregunta es de César, él en nuestro video de trabajar en Canadá, básicamente en ese video lo que hacemos es contar nuestra experiencia. Bueno, en este caso, ¿cómo fue que conseguí el trabajo en dos días? Llámese ese trabajo de dos días una vez que ya tenía el permiso de trabajo. Y él nos hace la pregunta con respecto a cómo es que dan ese permiso de trabajo. Hay dos conceptos, uno es que te aprueben tu permiso de trabajo y que sea un papel sin validación de permiso de trabajo. Y el otro ya es el permiso de trabajo como tal. Justamente por ahí viene el tema. Cuando tú tienes tu permiso de trabajo aceptado, tú ya podrías decir a las empresas canadienses, yo ya tengo mi permiso de trabajo aceptado. ¿Cómo fue que yo lo obtuve? Mi esposa al ser estudiante internacional ya tenía, yo tenía el beneficio de sacar el permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo yo toqué puertas y es un, mira, yo ya tengo permiso de trabajo, yo nada más es cuestión de que llegue y puedo laborar sin ningún problema. Entonces, con ese papel una vez llegando al aeropuerto, me hacen la conversión de papel de autorización o de un permiso activo o un permiso válido hacia ya el permiso como tal. Entonces, el aeropuerto internacional, el aeropuerto de Canadá, es el único hasta donde sabemos que te puede dar el permiso de trabajo, que es una hoja como color rojo y es el único lugar donde te lo pueden dar. Yo haya tenido un permiso de trabajo ya desde mi país, eso abre muchísimas puertas porque el gobierno o las empresas dicen, bueno, yo ya no tengo que tramitarle un LMIA, ya la contratación se puede hacer directamente sin que yo tenga que meterme con el gobierno y eso ayuda demasiadísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que yo ya tuve la oferta laboral? Le demostré a Canadá mi autorización de permiso de trabajo, no era un permiso de trabajo. La oferta laboral por parte de mi empresa dijo, bueno, yo le estoy dando esta oferta a esta persona con el puesto tal, que empezaré a trabajar un día tal, específico. Entonces, pues como tal, esa es la oferta de trabajo. Llego y al momento de que llego, muestro mi autorización de permiso y también muestro mi oferta de trabajo, que no había necesidad. Y simplemente es como un documento más, ¿no? Pero no hay necesidad de mostrar que ya tienes una oferta de trabajo, ya que tienes tu permiso, pero ya puedes empezar a buscar, ¿vale? Entonces sería eso. Las siguientes dos preguntas son de Alberto. Y de Eric. Ellos nos preguntan en videos de preguntas y respuestas, así como en un video donde se explica cómo es que se ha actualizado el programa del PNP. El PNP, para aquellos que no sepan, es el programa provincial con el cual la provincia te ofrece el que te quedes aquí en Canadá de manera permanente. La manera en que yo apliqué fue a través del BCPNP Tech Pilot, que es para el sector de tecnología de la información. Y en ese video se explica detalle, bueno, se explica unas variantes de que ha sido, pasó de ser temporal y pasó a ser permanente. Entonces ellos dos, estos dos chicos, saludos, nos preguntan cuáles son los portales que recomiendo yo para que puedan buscar trabajo. Yo aquí haría la observación de que hay como dos temas, ¿no? Uno es como buscar trabajo y la otra sería que te traigan sin un permiso de trabajo. Ya que portales, pues hay bastantes. Puedes buscar en Indeed, puedes buscar en la página de Canadá.ca. Esos portales, la mayoría de las veces lo que sucede es que nosotros mandamos los currículums, mandamos que no estamos interesados en la oferta, pero como no tenemos ahí en nuestro sede que tenemos un permiso de trabajo, generalmente ellos ya no proceden a la entrevista. Se quedan atorados, se quedan ahí estancados en el tema de RH y ya no le pasan a la parte técnica o a la parte que apliquen, ¿no? Entonces ese es uno de los retos, encontrar trabajo, pero no solamente encontrar el trabajo, sino empresas que te puedan traer aquí a Canadá. Y la única página que conozco de casos exitosos es la página que pongo ahí al ladito. Esa página, como lo he mencionado en videos previos, pues es una página justamente que está buscando personas de Latinoamérica o personas por fuera de Canadá. Y entonces lo que se hace es que justamente al momento de que tú aplicas, ellos saben que tú no tienes permiso de trabajo. Y pues es más sencillo que se puedan tramitar el MIA. Esa página ayuda a personas a traer para acá siempre y cuando apliquen con la vacante. Si de pronto no encuentran un sponsor, si de pronto no encuentran una oferta de trabajo, no se desanimen, tengan mucha paciencia. Esto más que de rapidez a veces es de tener paciencia, ser perseverante y pues que realmente si tu deseo es venir a Canadá, pues que seas constante, no te agüites, no te vengas para abajo y busca, busca alternativas. Una de esas alternativas es que pues con tu esposa, con tu esposo se puedan venir como estudiantes internacionales. Mucha gente aplica esa. Si es una opción algo cara, pero pues de alguna manera es una opción para poder conseguirlo. La siguiente pregunta es por parte de Mónica en nuestro video de nuestra historia de inmigración. En ese video nos presentamos un video bastante que hicimos hace poco. Damos un breve resumen de cómo fue que llegamos aquí a Canadá, el proceso, etc. Y bueno, Mónica es una nueva suscriptora. Bienvenida al canal. Y nos pregunta qué fue con el tema de BFS global. O sea, que dice que fue muy rápido la manera en que nos lo aprobaron. Y que dice que los biométricos, dice eso solo son para los biométricos. Les pidieron, le respondieron súper rápido, 10 días después de subir su aplicación. Sí, efectivamente, nosotros cuando fuimos, a la Expo Canadá, la Edu Canadá, nos comentaron la propia Embajada de Canadá de México. Nos dijo, hoy en día los tiempos son más rápidos si tú aplicas en papel versus aplicar en línea. Le recomendamos mucho que se puedan aplicar directamente por papel porque el tiempo estimado de respuesta son aproximadamente tres semanas. Entonces, esas tres semanas versus dos meses, tres meses que tenía tiempo en línea, online, pues era bastante marcado. Entonces, no solamente fue el beneficio de tramitarlo en persona, sino que también cuando hicimos esa cita de BFS global, pues directamente lo que nos dieron fue la extracción. Bueno, la toma de los biométricos. Entonces, matamos, digamos, tomamos dos por uno y directamente nos tomaron los biométricos, tanto para mi esposa como para mí y directamente dejamos los papeles. Entonces, esos papeles, pues ya súper rápido, súper fácil, porque ya no tuvimos que ir a otra ocasión. Los tiempos fueron muy rápidos. Una vez que tomamos los biométricos y dejamos nuestros papeles, a los pocos días fue que nos autorizaron los permisos, tanto el permiso de trabajo como la visa de estudiante internacional. Y así fue como fue mediante BFS global. Bueno, la siguiente pregunta es por parte de Sandra en el video donde se comparte la experiencia de Thompson Rivers University. En ese video, por cierto, tuvimos un poquito de dificultad con el tema de la música. Fue un tema, un error técnico. Lo volvimos a subir sin audio o de fondo. Pero bueno, en ese video se comparte cómo fue esa experiencia. Temas como al tema del inglés, el tema de los costos, el transporte, cómo es Kamloops, por qué no nos quedamos sin Kamloops, si siguió continuando a trabajar o no, a estudiar, si se consiguió trabajo en su momento allá. Todos esos detalles de Thompson Rivers University y Kamloops se cuentan. Y bueno, ella nos pregunta si se tuvo la oportunidad de terminar el college. Básicamente, solamente se estudiaron ocho meses, dos cuatrisimestres. Esos dos cuatrimestres solamente fueron de inglés. Jamás se consiguió o se pudo empezar con el diplomado. Solamente fue dos cuatrimestres de inglés. Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de recibir la aprobación del BCPNP. Y por tanto, ya no hubo necesidad de que ella siguiera estudiando. Allá en Kamloops se vino para acá, para Burnaby. Y nos quedamos ya aquí en Burnaby. Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta. Saludos. La otra pregunta es por parte de Mónica. En el mismo video donde nos presentamos. Ella nos pregunta al respecto de quién nos apoyó para el PNP. O si alguien nos llevó el trámite. Aquí, digamos, se divide en dos etapas. El tema de investigación, de entendimiento de cómo funciona el PNP y cómo aplicar. Eso lo realizamos nosotros leyendo la página del BCPNP TechPilot. Y fue directamente como nosotros nos enteramos, supimos los requisitos y aplicamos. Una vez que aplicamos, en la sección, hay una sección donde te pide documentos privados de la empresa. Donde te está apoyando para el PNP. Ahí yo lo solicité a mi empresa. Y mi empresa me dijo, es que yo no te puedo dar esos datos que son muy sensitivos. Esos son datos privados. No te los puedo dar así como nada. Así como si nada. Lo que voy a hacer es que voy a meter a mis abogados para que te puedan seguir llevando ese trámite. Y ellos puedan representarte en esa sección. Entonces, la primera parte fue por una parte de nosotros. Y la segunda fue por parte de los abogados. Entonces, ellos ya como tal le dan el seguimiento. Y fue así como se le dio seguimiento a la parte del programa provincial de British Columbia. La siguiente pregunta es por parte de Boton. En nuestro video igual de Thompson Rivers University. En la experiencia de cómo fue que estuvimos en Kamloops. Bueno, mi esposa. Y bueno, él nos hace la pregunta al respecto de que si es posible venir de turista. Y una vez que llegas de turista. Te puedas pasar a una calidad de estudiante internacional. Pues hasta donde sabemos es posible. O sea, si puedes venirte. Y una vez te cambias a estudiante internacional. Tienes que seguir cumpliendo con todos los trámites. No es hasta donde sabemos. No es de que te saltes el tema económico, por ejemplo. Y yo hasta donde sé. Tienes que seguir cumpliendo con esos trámites. No es el tema del que te puedes sostener durante un año. Que ya se ha pagado el primer año de la universidad. O de la diplomada que vayas a tomar. Y sería eso. La verdad es una buena opción. Para que lo se considere. Digo, no es que te dé más puntos. O que sea más fácil. Al final del día es el mismo proceso. No nada más la única excepción es que ya estás acá en Canadá. La siguiente pregunta es por parte de Sara. En nuestro video de la Secosculture. Estos videos. Esta serie de videos que hemos venido haciendo. Están. Son esculturas. Secosculture. Que están aquí en la ciudad de Bornaby. Bornaby. Por cierto. Aunque aparentemente es algo pequeño. De hecho Canadá. Greater Vancouver. Aunque es algo pequeño. Son distancias muy largas. Entonces en ese video. En la primera parte. Hasta ahorita llevamos dos. La tercera parte sale este próximo sábado. Es un video bonito. Porque se muestran. Ciertas zonas de Bornaby. Y nos pregunta. ¿Hay osos aquí en Canadá? Lo que te podemos decir. Es que hemos visto señalizaciones. De que hay osos. De que tengamos cuidado. Especialmente en Deer Park Lake. Y algunas otras zonas. Como Cove. Inclusive hay ciertos lugares. Donde tiene su. Pues el bote de basura. Y tienen como candados. Para que. Tienen bloques. Para que no llegue el oso. Y se lo pueda comer. Pero hablando de la experiencia. Como tal. No nos ha tocado ver. Osos hasta el momento. Hay. Greater Vancouver. No tiene tantos. Como quizás otras zonas. Pero. Así sucede. Hasta ahorita. En los parques. En los en que hemos estado. Y que bueno. A ver. Va a ser el reto mencionarlos. Pero hemos estado en. Deep Cove. Bornaby Mountain. En Berlet. Berlet Park. En Queen Elizabeth Park. En la parte de. British Columbia. Ahí donde está la universidad. Este. Bueno. Kitsilano. Toda esa playa. Pues muy pocas. Posibilidades. Hemos estado en. Whistler. Hemos estado. También. En. Lo que es. El. El parque más famoso. De aquí. De. De Canadá. El Stanley Park. Y ahí. En el Stanley Park. Y algunos otros. Hemos estado en. Sohuacen. Y hasta el momento. No nos hemos encontrado. Osos. En dos años. Que hemos estado aquí. No sé si me gustaría. Encontrar con alguno. Pero. Así es la situación. Ah. Recomienda. También. Una mexicana. En Canadá. Con esta avi. Que por eso. Siempre se lleven. Sus. Aerosoles. Para que. Si lleguen. De repente. A tener un ataque. Pues les empiece. Les empiecen. Echar aerosol. La siguiente pregunta. Es por parte de Vilma. En nuestro video. De cómo aplicar al BCP. En este video. Contamos la experiencia. De una de nuestras amistades. Aquí en Canadá. Cómo es que él está. Aplicando al PNP. Compartimos como que. Las preguntas generales. De un estudiante. Él es estudiante. Y él aplicó al PNP. Hace poco. Supe que. Ya había recibido. La aprobación. Y ahorita ya está en proceso. De la residencia. Eso es algo muy padre. Te vienes a estudiar. Y mientras eres estudiante. Puedes conseguir. La. La aprobación. Del PNP. Eso está muy chido. Y al final del día. La clave es que alguien. Te esponsorea. Tu empresa lo esponsoreó. Y listo. Pero bueno. Las opciones son. Y ella nos pregunta. Con respecto al. Al inglés. ¿No? Mi pregunta es. ¿Qué nivel de inglés. Debo tener para aplicar? Y BCPNP. Se hace estando allá. En Canadá. O afuera. Bueno. El nivel de inglés. Para aplicar a un diplomado. Pues va a ser. Va a ser variado. Ese inglés. Va a ser variado. Porque va a estar. En función de la escuela. Sabemos que las escuelas. Que son. Más. Lejanas. A los centros. De las ciudades. Son más flexibles. Con el tema del inglés. Te pueden aceptar. Con un 6. O. Ya en ciudades. Más pequeñas. Por ejemplo. Kamloops. Pues que te pueden llegar. A aceptar. Inclusive con. Menos de un 6. Con un inglés. Bajo. Va a depender. De qué tanta sea. La demanda de la escuela. Qué tan saturados estén. Y las políticas. ¿No? En este caso. Mi esposa. Por ejemplo. La aceptaron. Con un inglés. Medianamente bajo. Con un 4. Delayels. Y a través de eso. Nosotros pudimos tener. Un. Yo pude tener. Un permiso de trabajo. Y por ende. Después de eso. Conseguir. Este. El. El. Esponsoreo. ¿No? O sea. Ya te puedes mover. Y ya puedes tener. Más opciones. Y bueno. Digamos que el inglés. Va a ser variado. ¿No? Para que puedas garantizar. Un inglés 6. 5. Y para que puedas. Te pueda aceptar. A una escuela. Con un inglés bajo. Va a ser que. Le busques. Las opciones hay. Nosotros llegamos a. Thompson Rivers University. Ahí en Kamloops. Y bueno. Esa es una opción. Ahora. ¿Dónde aplicas para. El PNP? El PNP. Si tienes. Que estar. Acá. Yo lo que menciono. Es que el PNP. Del Tech Pilot. En ningún apartado. Menciona. Que debes de estar en Canadá. Pero todos los puntos. Hacen referencia. A que. Este. Juntes los puntos. Mientras tú. Acumules. Los puntos necesarios. Ahorita. Hoy en día. Para el PNP. Tech Pilot. Son 80 puntos. Y para las otras categorías. Hay algunos de 90. Y hay algunos de 100. Eso en una escala de 200. Entonces. Si te das cuenta. Puedes aplicar al PNP. Siempre y cuando cumplas los puntos. Y es un 50%. Aproximadamente. De lo que están. Solicitando. Entonces. Eso es algo. Bastante bueno. Te recomiendo. Que veas el video. Que tenemos. Con respecto al PNP. Hay un video. Que habla muy a detalle. De eso. Y. Que nada. Que le eches ganas. Para que puedas. Hacer tu sueño realidad. De venirte a Canadá. Saludos. La siguiente pregunta. Es de Laila. En nuestro video. Donde contamos la experiencia. De Thompson Rivers University. Ella nos pregunta. Con respecto. Con su inglés. Que llegó. En qué nivel. Se colocó. Del ESL. English as a Second Language. Si fue. En cuál de los seis. Y cuánto fue el costo. El English as a Second Language. La manera en que trabaja. Es que. La universidad te acepta. Dice. Y sabe que tienes. Un inglés bajo. Entonces. Una vez que ya tienes. Tu inglés bajo. Lo que te dice. Pues tú sigue estudiando. Y una vez. Recibo tu. Tu prueba del inglés. Y. Y una vez que tú llegues. Aquí a la universidad. Te voy a volver a hacer un examen. Para acotejar. Y confirmar el nivel. Que inglés que tienes. Este inglés que tengas. Te va a ser la colocación. De realmente. El curso. Donde vas a estar. Puedes tener. Cursos. Hasta el cinco. Solamente son cinco. Niveles de inglés. Del uno al cinco. Y el cinco. Creo que es una versión. Creo que nada más. Tiene puro writing. Entonces. No hay nivel seis. Llegó. Y la colocaron. Materias. En nivel dos. Y en nivel tres. Dos y dos. Si no mal recuerdo. Y cuál es el costo. Ahí. Ahí se maneja. Dos. Ahí mencionas. Dos valores. Eso costó. Exactamente. No lo tengo. Pero. Ronda. Alrededor de los siete mil dólares. Es canadienses. Por cuatro materias. El cuatrimestre. Entonces. Ese sería el costo. Aproximadamente. Como dato adicional. Cuando nosotros. Solicitamos. La. El LOA. El letter of acceptance. Es el letter of acceptance. Cuando te lo dan. La manera en que te lo den. Es que tú tienes que pagar la mitad. Mínimo la mitad. Del costo del diplomado. El diplomado. De recursos humanos. Que estudió mi esposa. Aproximadamente. Salía como en unos. Diecisiete. Dieciocho mil dólares. Canadienses. El año. Dos cuatrimestres. Entonces. Lo que nosotros pagamos. Fueron nueve mil dólares. Esos nueve mil dólares. Se tomaron en cuenta. Para el tema. De recursos humanos. Porque la universidad. Te está aceptando. A los. Al. Al. Al diplomado. De recursos humanos. O al diplomado. O a lo que tengas que estudiar. Pagas la mitad. Y. Te dan. La. La carta de aceptación. En caso de que te la llegasen a negar. Ese dinero. Se te devuelve. No se te devuelve. El tema de la aplicación. Que son como. Cien dólares. O doscientos. Pero. La idea es que si ya estás aplicando. Pues no se te. No se te devuelva. No. Que vayas. Con la intención de que se te quede. Entonces. Ya tienes tu. Letter of acceptance. Viste la mitad. De tu. De tu diplomado. Y una vez que ya tienes la mitad. De tu diplomado. Llegas a Canadá. Te hacen el examen. Te colocan en el nivel de inglés que corresponda. Y. El nivel de inglés cuesta menos. El cuatrimestre. Que el diplomado. En este caso. El diplomado costaba la mitad. Del cuatrimestre. La mitad del año. Costaba nueve mil. Y. El cuatrimestre. En Thompson Rivers University. Costaba alrededor de siete mil. Entonces. De esos nueve mil. Que ya se habían dado. Se te descuentan siete mil. Y tienes dos mil. Para tu siguiente cuatrimestre. Entonces. Ya en el siguiente cuatrimestre. Como. Un mes antes. Más o menos. Unas semanas antes. Tienes que cubrir el otro. Dato importante. Cuando. Tú tramitas. Tu. Ese. Tu. Tu permiso de trabajo. Nos comentó también nuestro consultor. Ok. Está bien. Que ya hayas pagado. La mitad. De tu. De tu diplomado. Tienes que agregarle. Al costo. Que tienes que demostrar. De manutención. De un año. Tienes que demostrar. Que tienes ese dinero. También para pagar. La otra mitad. Es decir. Que nosotros teníamos. Que demostrar. En su momento. Los doce mil dólares. Canadienses. Más. Los nueve mil dólares. Canadienses. Que hacían falta. Para pagar el año completo. De. El estudiante internacional. Entonces. Eso para que. Se tome en cuenta. Tenemos también a Javier. Que nos pregunta. En nuestro video. De Thompson Rivers University. Él. Nos. Pregunta. Que bajo. Qué programa aplicamos. El programa. Que nosotros aplicamos. Bueno. Pues. Para obtener. La residencia. Es el. BCPNP Tech Pilot. British Columbia. Provincial. Luminí Program. Tecnología de la información. Fue a través del programa. Que nosotros aplicamos. Hay dos maneras. De aplicar. En este programa. Uno que se hace. Mediante. En línea. Se hace vía online. Y la otra. Que se hace en papel. El modo papel. Tarda aproximadamente. Unos 18 meses. En resolverse. Y. En línea. Que es vía. Express Entry. Tarda aproximadamente. 6. Nosotros. Aplicamos vía papel. Y. Se espera. Que se tenga. La resolución. De la residencia. Alrededor del siguiente año. Por ahí de abril. Abril del 2022. Datos. Relevantes. Hasta el momento. Es que. Ya nos han mandado. Hacer los exámenes médicos. También. Ya nos solicitaron. Las cartas de antecedentes. No penales. Por ahí hubo. Un defase. Ya les estaremos contando. Una vez que se tenga. Una vez que se cumplan. Los dos meses. Estaremos viendo. Cuál es el estatus. Pero bueno. Ese es el programa. Mediante nosotros. Mediante el cual. Nosotros aplicamos. Pues tenemos aquí. La La Lu. La La Lu. En nuestro video. De Thompson Rivers University. Nos pregunta. Que cuál fue. El costo de la inversión. Para venir aquí a Canadá. Pues aproximadamente. Son casi. 30 mil dólares. Canadienses. Ya dependiendo. El costo. De la moneda. Pues es lo que. Va. Va a salir. Supongamos que ahorita. Están. En 15 mil. En 15 pesos mexicanos. Entonces son 30 mil. Son 150. Son 450 mil pesos mexicanos. Es bastante caro. Entonces. Ese es el costo. Aproximadamente. Puede subir un poquito más. Puede subir un poquito menos. Dependiendo. Los gastos. Que tengas que hacer. Pero considerar. Que dentro de esos. 12 mil dólares. Algo así. Como entre 150. Y 200 mil. No son. Gastos. Que la hagas. Inmediatamente. Si no. Es un pool de dinero. Que vas a tener. Que invertir. O que vas a tener. O que tienes como colchón. En caso de que cuando llegues. No tengas trabajo. Y puedas vivir. Bien. O aceptablemente. Durante un año. Entonces esa. Esa es como que. La inversión. Bastante caro. Si. Lo es. La siguiente pregunta. Es por parte de Carla. En nuestro video. De Thompson Rivers University. Y ella pregunta. Que cómo vemos. Thompson. Cómo vemos. Kamloops. Para una familia. Con dos hijas. En edad escolar. La verdad. Te podría decir. Que Canadá. En general. Es un excelente lugar. Para tener familia. Es un lugar. Muy seguro. Donde los niños. Pueden crecer. Con un ambiente. De mucho respeto. En todos lugares. Va a haber. Cosas. No anómalas. Pero comparándolo. Con otros lugares. De Latinoamérica. Pues es un lugar. De mucho respeto. Multicultural. Hasta cierto punto. Este. Digo. Hasta cierto punto. Porque. No es así. Como que la distribución. Cultural. Sea. Diez. 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 Sino que de pronto. Hay culturas. Que son cuarenta. 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 Y a los demás. Se dividen. Entre el veinte por ciento. La. Las culturas de Asia. Cultura. De la. De la. India. De repente. Hay mucha. Mucha población. De eso. Pero. Pero. Canadá. Es un excelente lugar. Donde puedes estar. Con tus familias. Y. Kamloops. Es un excelente. También. Un excelente sitio. Para que puedan. Crecer tus. Tus hijas. Este. De una manera. Muy. Muy sana. También como comentario. Le recomendamos. Por ahí. La cuenta de. Canadá. Mi destino. En Instagram. Son unos chicos. Que llegaron. Es una pareja. Con tres hijos. Y ella estudió. Llegó a estudiar. Thompson Rivers University. Y pues comparte. Su día a día. Ella es bastante activa. En. En Instagram. Comparte historias diario. Cómo es la universidad. Cómo son los pasillos. Cómo son los parques. Es las diferentes lugares. Para hacer compras. Entonces. Si quieres saber. Un poquito más. De Thompson Rivers University. Y la vida. La vida. Viviendo. En Kamloops. Te cuenta. Te recomendamos. Esa. Esa cuenta. Nosotros. No tuvimos la oportunidad. De vivir día a día. No tuvimos de tener. No tuvimos la oportunidad. De tener un carro. Cuando llegamos ahí. Entonces. Ana nada más. Quedaba. Se quedaba un rato. Este. Cerca de la universidad. Y cuando teníamos. Su oportunidad. Nos veíamos. Ella venía. Yo iba. Era más que ella viniera. Pero. Pues ahí te cuentan. La posibilidad. De una familia. Ya con tres hijos. Con. La movilidad. Bastante accesible. Entonces. Eso te ayuda. A moverte. De un lado a otro. Una cuenta. Bastante recomendada. La siguiente pregunta. Es por parte de María. En nuestro video. De. Donde cuento mi experiencia. Donde casi me negaban. El PNP. Mi empresa. Y me pregunta. Que cuánto tiempo. Antes de pedir el PNP. Este. Estuve aquí en Canadá. Básicamente. El PNP. Puedes aplicar. Desde el primer día. Que llegas a Canadá. O inclusive. Podría ser antes. Siempre y cuando. Tu empresa. De los papeles. Que demuestran. Que te está apoyando. Entonces. En mi caso. Fue. Tenemos un gato. En. En este. En. En mi caso. Fue que. Teníamos. Aproximadamente. Unos. Ocho meses. Unos. Ocho meses. Cuando se hizo la. La aprobación. Y por qué. Ocho meses. Fue porque. Pues me tardé. Ese tiempo. En conseguir los puntos. En su momento. Estaban solicitando. Noventa y cinco puntos. Cuando yo llegué. Juntaba. Como. Como setenta y ocho. Ochenta y ocho puntos. Del PNP. Entonces. Una vez que ya. Junté los. Puntos necesarios. Dije. Pues ya es el momento. A los ocho meses. Y. Porque también cuenta. Te da puntos. De tener experiencia. Canadiense aquí. Y eso fue lo que nos ayudó. Digamos. Aplicamos a los ocho meses. Y bueno. González. Esperamos que les haya sido. De utilidad. Este video. Son preguntas y respuestas. La finalidad. Es que puedan acompañarnos. A caminar un rato. Mientras se enteran. Un poco. De retroalimentación. De personas que ya están viviendo. Aquí en Canadá. Y como ha sido su experiencia. Esperamos que les haya sido. De mucha utilidad. Si les gustó. Háganlo saber con. Un like. Algún comentario. Compartiendo el video. Y nos estamos viendo. El próximo sábado. Y. En su momento. La próxima sesión. De preguntas y respuestas. Cuídense mucho. Y estamos en contacto. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.